Mi nombre es Juan Andrés Obando, estamos hoy aquí en la institución educativa José Manuel Restrepo Vélez, Omar. El día de hoy estamos recibiendo el almuerzo del PAE, la alimentación escolar. En todos los colegios de Envigado los invitamos a los chicos y a los jóvenes a que se animen a entrar al PAE. Es un programa que hace el municipio y el gobierno nacional para dar una alimentación en las instituciones y una alimentación de buena calidad. Yo llevo 10 años en el programa, es muy satisfactorio para mí estar en un programa tan lindo, ver la calidad y el agradecimiento que tienen los niños hacia la alimentación. Los productos son muy buenos, de muy buena calidad, aquí almacenamos todo adecuadamente, tenemos las normas pues para establecer todo esto. Entonces nosotros damos lo mejor de nosotros que podamos hacer. El día de hoy estamos inmensamente agradecidos ya que la comida fue excelente, todo muy bien, deliciosa y una porción digna para todos los estudiantes donde quedaron muy satisfechos todos. Sí, le queremos dar muchas gracias al doctor Braulio por todo el esfuerzo que está haciendo para el PAE, ayudándonos a nosotros y dándonos la alimentación, sea el refrigerio y el almuerzo para todos los estudiantes de la institución educativa. Muchas gracias. Juntos sumamos por Envigado.